Hola que tal chicos, chicas, sed bienvenidos un día más a Desarrolla Videojuegos con Eevee Hoy vamos a aprender a desarrollar Palware, un videojuego que lo he estado petando mucho Así que coger papel y boli porque no os podéis perder los ingredientes para esta pedazo de receta Primero de nada vamos a preparar el entorno de desarrollo, ¿vale? Es lo más importante, preparar un poco del entorno de desarrollo ahí Ya sabéis, pues preparar el motor gráfico, ¿no? Ya sabéis, lo típico que se hace para iniciar un desarrollo de un videojuego Una vez que tengamos el motor preparado y todo, empezamos a meter cositas Como por ejemplo, un poco de mundo abierto, ¿quién no le gusta el mundo abierto? También vamos a meterle unos Pokémon, ¿no? Por ahí ¿Qué fórmula hay que funcione mejor a día de hoy que los putos Pokémon? Es que no existe Pokémon Un poquito de crafteo Que ahora ya sabéis que los juegos todos tienen que tener crafteos y sistemas RPG Que si no, madre mía El sistema de habilidades RPG, lógicamente, también, vamos a ver, ¿sabes? O sea, quiero decir Todo juego triple A que se precie tiene que tener un sistema de habilidades Y no, es que no estamos haciendo nada Vamos a meterle líderes de gimnasio Vamos a meterle líderes de gimnasio Porque a quién no le gustan los líderes de gimnasio El juego necesita un desafío, al final El juego necesita un desafío y un objetivo Y para terminar, y no menos importante Vamos a meterle bosses y mazmorras Ahí va, ahí va, ahí está, perfecto Y ahora, así, señores Lo dejamos hervir un poco a fuego lento, ¿no? Un poco la idea Y al final tendremos un juego totalmente original Y para nada es un juego bastante poco ingerible Si pensabais que no íbamos a hablar de Pikachu en metralletas A que ha conocido como Palworld Estabais muy equivocados Hoy vamos a hablar de, posiblemente, uno de los juegos más mediocres Que he jugado en mi vida Y que se ha hecho en la industria O sea, me parece súper curioso Que este juego ya vendió 6 millones de copias Veremos qué le dé para futuro Pero, Palworld es un juego en el que hay que hacer un cribado extremo Para que finalmente sea un juego de 8, simplemente Así que, hoy vamos a hablar del juego de moda El juego que ha roto récords El juego que ha venido una barbaridad El juego que, según algunas personas, está atemorizando Pokémon Vamos a hablar de Palworld El Pokémon de hacendado con metralletas Recuerden dejarle cazos, suscribiros si no lo estáis Activar la campanita Y sin más, vamos A comenzar Bueno, se ha vivido en una cueva durante estas últimas semanas Que sepas que Palworld ha vendido un total de 6 millones de copias en 4 días Y ha llegado a ser el segundo juego más jugado simultáneamente en Steam Solo por encima de PUBG Que, bueno, en su momento, cuando consiguió el récord Era un juego de pago, a pesar de que ahora sea free to play Entonces, joder, algo tendrá este juego Digo yo, ¿no? 6 millones de copias en 4 días Batiendo récords El juego es un cascarón vacío O sea, el juego es un juego sin alma Realmente, ¿vale? Es cierto que Pokémon Scarlet y Violet también lo es Las cosas como son O sea, es un juego que tiene problemas de FPS Es un juego que no hay por dónde cogerlo Eso quiere decir, la gente que critica a Pokémon Totalmente a favor Yo también lo hago, ¿eh? Pero Palworld no es el sustituto De hecho, Palworld es una copia barata El cual intenta, pues, añadir cosas que, pues... Da un poco la sensación de que estás jugando algo distinto Como son las armas Como es el mundo abierto ese tan extremo Los sistemas de crafteo El poder esclavizar Pokémon O sea, está curioso Quiero decir, está gracioso Coger, capturar un Pokémon, ¿no? Y ponerlo a hacer flechas Es curioso O sea, quiero decir, como mínimo Tú cuando lo ves dices Ja, ja, meme Pero, a ver Todos los que hemos seguido este juego ¿Vale? Durante sus trailers y tal No nos lo tomábamos en serio O sea, no es que no nos lo tomáramos en serio Sino que éramos conscientes de que Lo que era este videojuego Un Pokémon con metralletas Mediocre Que iba a estar gracioso por el meme Y ya está Lo que ocurre Es que Xbox compró La exclusividad Y claro Ahí ya entramos en campo peligroso Porque es un exclusivo de Xbox Al menos temporalmente Lo que seguramente haya provocado Que se haya hecho mucho más bombo de esto De lo que debería Y es que la realidad es que Powerwall Ni siquiera es un juego bueno O sea, no tiene ni siquiera las bases para hacerlo De hecho, ni siquiera tiene bases propias Son bases copiadas de otros juegos Como puede ser Ark Celabro de Guaycoño Hasta el puto menú de habilidades Hasta el putísimo menú de habilidades Está copiado Del putísimo Ark Es que no me jodas, tío Un poquito de originalidad Por el amor de Dios ¿Vale? Que no me voy a meter Si es plagio de Pokémon Ahí no me voy a meter La verdad Creo que no lo es A pesar de que se ha encontrado Que básicamente las texturas De los Pokémon en 3D Son al parecer Las mismas Que las de Pokémon Pero se les han hecho retoques Yo ahí no me voy a meter Porque yo no soy abogado Y no tengo ni puta idea Pero de primeras Yo creo que Pokémon Company No va a demandar A lo mejor me equivoco Porque no tengo ni puta idea Y ya sabéis lo que pasa Cuando entramos dentro De la carrera de consolas Que la gente justifica Cosas totalmente estúpidas Simplemente porque Hostia Es que es de mi marca Es que he construido Mi putísima personalidad En base a esta marca Ya sea Nintendo Play Xbox O incluso NVIDIA Y AMD Intel en el PC Gaming Y entonces Yo he estado viendo Por Twitter A gente Con dos dedos de frente Diciendo Me estoy disfrutando del juego Soy consciente De que este juego Es un puro meme Es gracioso Ver a un pavo Yendo con un palo A pegarle a un bicho Que se parece Un poquito A un cuelolo ¿Sabes? Y a una gallina Pero No es un buen juego Y la gente dice Guau Pero por 25 pavos Mira a mi me parece Un poco caro Te diría ¿Sabes? O sea yo Ese juego parece una Es que no me parece Ni una beta O sea Está Porque es la 0.0.0 O sea Es la No 0.1.0.0 O sea Se supone Según los códigos Que esto es una beta Se supone ¿Vale? Es cierto que Aún tiene chance de mejoras Es cierto Las cosas como son Veremos si lo hacen Porque Tengo dudas Después viendo lo que hicieron Con Craftopia ¿No? Pero veremos Lo que hacen Pero de primeras El juego O sea No parece una beta Parece una alfa Donde han cogido Muchas cosas Y las han puesto en práctica En un mapa Hecho en Unreal Engine 5 Y esa es otra movida Tío ¿No os da la sensación Que a lo que estés jugando Es una copia De Unreal Engine De Pokémon? Rollo Que han cogido Texturas bajadas De la Workshop De Unreal Y las han metido Así Un par ¿Sabes? Han distribuido Algún que otro Árbol Le han cambiado Los colores A las hojas Han puesto Un par de lagos Han cogido Un par de armas Así Como que todo Se siente No sé Muy plástico Muy Muy genérico Sería la palabra Que utilizaríais Algunos Pero vale Y ya nos ha quedado Claro que el putísimo Juego A nivel Gráfico ¿No? Y a nivel De Bueno Primera vista Es genérico Pero ¿Y el loop De juego? O sea Porque vale Ok El juego gráficamente Puede verse Horrible ¿Vale? Puede parecer Yo que sé Un juego sin alma Pero a lo mejor El loop De juego Está decente Oye Puede ser Hay juegos así Yo he jugado De más de uno Que digo Hostia Que gráficos De mierda Pero El loop Es adictivo El loop De juego Está a medias ¿Vale? No da mucho más He llegado como Al nivel Treinta y algo Y ya O sea No da más De si El loop Se basa en Aprendes nuevos crafteos Al subir de nivel Capturas nuevos Palwals Estos palwals Básicamente Hacen Que mejores tu base Subes de nivel Aprendes nuevos crafteos Chum 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 Básicamente ¿No? ¿Qué es lo que ocurre? Que esto estaría bien Si La sensación de exploración Y de obtención De nuevos palwals Pues Fuera buena Pero la realidad Es que Una vez que has visitado Una Pequeña porción Del mapa Has visitado el resto ¿Sabes? Es cierto que hay zonas volcánicas Es cierto que hay zonas nevadas Pero Siempre que vas Te encuentras a los mismos palwals Es un mundo demasiado grande Para el número de palwals que hay Creo que eran 110 ¿Vale? Y os puedo asegurar una cosa He encontrado Es que Esa es otra La progresión del puto juego He encontrado Bichos Nivel 4 Al final del puto juego Y es como ¿Qué? Al igual que me he encontrado Un putísimo boss Mamut Nivel 39 Nada más empezar No tiene sentido No hay una progresión Y es que estos juegos Y lo diré siempre No solo con Palwals Sino con Pokémon Necesitan Un nivel adaptativo Es que es así Porque si no No combinan Con el mundo abierto No pueden combinar Porque si no Lo que provoca Es que el usuario Acabe capturando un Pokémon Nivel 60 Y diga pues Ya está Me voy a culear A todos los putos bosses Ya está Y a Palwals Le pasa lo mismo A nivel de diseño De dificultad Que a Pokémon Realmente A Pokémon Es que con que captures Un Pokémon Más fuerte De lo usual Pues oye Ya está Aunque Palwals Hace algo Que Pokémon No hace Y eso se lo tengo que dar Y es una solución Bastante buena O más que una solución Un intento de solución Porque no acaba solucionando De nada realmente Porque las estadísticas Casi no se tocan ¿No? Y es que El personaje O sea Tú Tiene un nivel ¿Vale? Nivel 28 Por poner un ejemplo Pues si tú capturas A un Pokémon Nivel 39 A este se le fuerza A bajar al nivel 28 Por el nivel Del propio entrenador Y esto Si bien no es una solución Sí que me parece Algo muy ingenioso Con lo que intentar Medio balancear No ese problema Y Tengo que dárselo Tengo que dárselo Porque en ese punto Es cierto que Hay algo de originalidad ¿No? En Pokémon nunca lo hemos visto Ni siquiera hemos visto Un intento por solucionar esto La verdad Pero oye Hubo ahí una Una buena fe Y sinceramente Me sorprendió Fue una de esas cosas Y dije Ojo Cuidado Pues el resto es eso Un loop de juego mediocre Una exploración muy mediocre Y una sensación De que una vez Que has jugado 30 horas Ya has visto Todo lo que tenías que ver La verdad Palworld no me ha decepcionado Palworld está dentro De lo que yo esperaba Palworld no iba a ser Una revolución Para el mundo De los videojuegos Y creo que la gran mayoría De nosotros lo sabía Creo que la gran mayoría Que habéis seguido conmigo Los trailers Y que os habéis Ilusionado ¿No? Con la broma de Esclavitud Esclavitud Básicamente Creo que Éramos conscientes De lo que teníamos Delante Lo que no esperábamos Es que Xbox Comprara la exclusividad Y eso provocara Una guerra campal Sinceramente No sé Hacia dónde va Palworld Tengo la sensación De que es un juego Que no tiene rumbo Tengo la sensación De que es un juego Que incluso diría Que nunca va a salir Craftopia No sé si ha salido A día de hoy Pero me suena Como si en Early Access Y no sé por qué me da Que Palworld Va a ser un juego O más bien Es un juego Hecho para Tener un éxito Moderado A corto plazo Y Desaparecer A lo mejor me equivoco Espero que sea así Espero dentro de un año Poder hacer un vídeo Hablando de este juego Y decir Joder El loop de juego Ha sido cambiado Porque realmente Aunque parezca una tontería Hay algo Hay un concepto interesante O sea Hay algo interesante Que no se acaba de De expandir del todo Para que yo juegue 30 horas A algo Os puedo asegurar Que tiene que haber algo interesante Como mínimo ¿Sabes? Como mínimo tiene que haber algo Porque hay muchos juegos Que juego 12 horas Y digo Mira Entre 10 y 12 horas Y digo Mira Esto no hay Dios que lo aguante ¿Sabes? Pero este sin embargo 30 horitas El modo multijugador Con amigos Es muy divertido Las cosas como son O sea Es así O sea Yo he estado jugando Estos días con varios amigos Y realmente ha sido Bastante gracioso Cooperar Explorar juntos Pero todos Más o menos a la vez En el día de ayer Dijimos Yo creo que más o menos Hasta aquí Es lo que da Y yo creo que vamos a ver Como en los próximos meses Nadie se acuerda de Palwar De hecho Apuesto lo que queráis A que El Pokémon Presence De febrero Si hay Pero de primeras Pongamos el próximo Pokémon Presence ¿Vale? Va a ser Lo que va a hacer Que Palwar Deje de estar en En boca de todos O incluso antes Vete a saber A lo mejor el próximo Estoy to play Porque Palwar No está hecho Para ser un juegazo Palwar está hecho Para copiar Imitar E intentar ser Pues básicamente Un juego que venda Moderadamente bien Sobre el tema De las acusaciones De IA ¿Vale? Por decir algo bueno Esto es mentira ¿Vale? Cualquier persona Que os diga Que Palwar Ha utilizado IA generativa Para hacer Sus modelos Os está insultando Os está llamando Gilipollos a la cara Porque Steam Obliga A los desarrolladores A decir Si usan IA generativa ¿Vale? Y básicamente Palwar no cuenta Con esta etiqueta Por lo tanto No utiliza IA generativa Y diréis Pero puede engañar ¿Tú crees? ¿Tú crees? Que le cunde A una desarrolladora Engañar a Steam ¿Tú crees que no tiene Recursos Steam Ahora mismo Para mirar Con su segundo juego Más jugado De la historia De pago Si han utilizado IA generativa Por el amor de Dios Que no me tomes Por tonto ¿Sabes? Entonces Bueno Palwar no es ni de cerca Algo que esté a la altura De Pokémons antiguos No está ni siquiera Yo creo Al nivel de Pokémon Leyendas Arceus ¿Sabes? No está tampoco Muy lejos Pero Es un juego El cual como mínimo Para echarse unas risas Está bien Está decente Ahora 25 euros Es demasiado caro Y ya nos digo Cuando se quite la rebaja Y cueste 30 Me parece un precio Excesivamente alto Mi recomendación Utilizar Game Pass En serio Si eres de PC Utiliza Game Pass Cógete Que uno de vosotros Se coja una suscripción ¿Vale? Y le das 15 días de prueba A cada colega De Game Pass Y jugáis ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Un amigo nos ha dado A nosotros el enlace Hemos estado jugando Literalmente Un fin de semana 5 días ¿Sabes? 5 o 4 días hemos jugado Y a tomar por culo Y ya está Y nos lo hemos pasado bien Nos lo hemos pasado bien Yo me voy a sacar un par de vídeos Oye Ni tan mal ¿Sabes? Entonces Mi recomendación es esa Con amigos está guay Es divertido Pero no esperéis Que Pagwalls hable de él En un año y medio O dos Va a ser un juego que A lo mejor sí que consigue Tener una fanbase Aunque Mientras no tenga Esa originalidad Yo creo que va a ser un juego El cual No va a llegar a ningún sitio Espero que le dé la vuelta Porque creo que Hay algo Hay algo ahí Como eso que os comentaba ¿No? De intentar Estabilizar los niveles Que es interesante Creo que hay Incluso Buena fe Por parte del estudio No es caña Yo creo que No es solo generar ingresos Yo creo que Que el CEO de la empresa Y el equipo de desarrollo Están convencidos De que Esto Es un buen modelo De negocio No es la palabra De desarrollo ¿No? De videojuegos Coger todo Meterlo en la licuadora Y decir Hey Tengo un sandwich Básicamente Pero lo he hecho Con cáscaras de huevo Con pimiento Con espárragos Con las cosas más asquerosas Que te imagines Pero que Por separados Están ricas Como es el mundo abierto Entre otros Y en definitiva En serio Si lo que habéis estado viendo Por Parkour En internet Nos llama Yo ni me acercaría Si queréis Game Pass Ya está Punto Un poquito más gente No os vais a cambiar la vida Este juego Ni mucho menos Así que Si tenéis pensado Compraros algo ¿Sabéis lo que os podéis comprar? Red Dead Redemption 2 Que es un gran juego Es un juegazo O mejor Shinobar Chronicles Darle un traje a esos juegos Que si que son maravillosos Y nada Me piro Me piro que hay muchas otras cosas Por las que hacer Y aún tengo que pillar A un Pikachu de estos Darle un Kalashnikov A ver Si yo que sé Atraca A un banco Así que Poquito más Recueros de dejarle Cazos Suscribiros Si no lo estáis Si te vean la campanita Dejarme vuestras opiniones En comentarios Sobre Parkour Con respeto Sobre todo Por favor Os lo pido Y nada Yo me voy Espero que tengáis Una buena semana Os mando un besazo Acomodarlo donde queráis Y nos vemos Mañana Con más Bye bye Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis Compartiendo nuestra gran pasión Por los videojuegos Nos vemos En el próximo vídeo Oye bro Ya que estás No pues te Me dejas ahí tu like Tu comentario Y suscríbete Wey Suscríbete ya Que quieres que sea Delicat Delicat No pues te